La dirigencia sindical de la sección 42 firmó un documento con Duarte en donde prácticamente desconocían la reforma educativa. De hecho, pactaron desconocer la reforma constitucional ilegal. Con ese documento generaron una falsa expectativa en muchos maestros para decirles que no iba a pasar nada, que ya habían arreglado con Duarte que se les iba a mantener el sistema de prestaciones que tenían antes de la reforma educativa. Lo cual no es cierto, no podían hacerlo. ¿Por qué? Porque la reforma educativa fue una ley general. Tan es así que se reformó el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para darle facultades al Congreso de emitir una ley general, de obligación para todas las entidades. Ese documento, que es un documento más bien político o de compromiso político electoral, porque así está inscrito, con ese documento le crearon a muchos profesores la expectativa de derechos que ya no iban a poder tener. Y estuvieron manteniendo esa expectativa durante todo el resto del sexenio de Duarte y empezaron a manejarlo también con relación a nuestro gobierno. Esa es la verdad. Y esa expectativa fue un engaño del que tanto los dirigentes como el propio Duarte estaban conscientes, porque pues no podían negar la reforma federal, no la podían contradecir.